Esa hermosa camarógrafa Electro Boys y Chava, mi compadre No nos sapen la cámara Toda la vida, Fandama Es una noche, noche de Zambuesanas Para toda la Fandalmanía de Hidalgo, gracias Una Zambuesana Ritmo de Huepa Para Camila y las chicas Winners Vámonos a la cumbia MPCA para la loca Y su flaquita La banda fantasma, bufones Niños Crimen, Escampe Todos, todos, todos a bailar Disco nuevo, andemos nuevos, pues a ser San Juan de la Manzana, Niños de la Noche Rey, Meri, Chavito Conta C, Carlos Ligualan, El Mamoso, Loquillo Organización Electro Boys Debe, Chavita, mi Omar, Represión, Loca, Socio Organización Arrepentidos Con Chino Nassana Que exhalaban los angustios Niños Crimen, auténticos del futuro Destaca la nación, destaca la nación Araceli Elegidos Ese es Cebolla Y todos los monstruitos Iván, chula, los mil La banda de alto nivel Juanino, Niños de la Doce Acambay, publicidad magnífica Porro, sonrisas Onda Yes, Edgar, Ulises, Alexis Llegó al Club Sección 7 Activos SD, se ha arrepentido del Rosario Charita, Luis, Báilenlo Agul, Coneras, Kiss, Evelyn, Chávez, Mix, Electro Boy Arturo, Marta, Loco, de Salite Cruzito Alexis, Bayazón de Cristal Oro Gachito Noche de Zambuesana Hizo nuevo tema estreno Barrio, Ebrio Y Ebre, Bandama, Carnalas, Foreo Niña, Nené, Paulín Brother, Miranda, César Su amor, Nash Aldo, Chicos, Killer, Don Lucas El último de la noche Iván, Don Lucas, Chunda, Rondín Niños Crismes, Carmel, Aculco Esa hermosa camarógrafa Electro Boy Y Chava, mi compadre No nos apen la cámara Toda la vida, Bandama, Gones Y Males, Locos, Activos, SD, C, Kermen, Chira, Joke, Nueva York Chicos, Leyenda, Marcos, Sacambay Esos chicos, Crazy, Misquian, Guala, Guala De regreso Y Ander, Fuerza, C Sonido, Valencia La Pequeña, Tastas, Taz, Taz, Mania, Martín Javier, Ruego Depredadores, Moros, Azteca Desapartados, Locos, Barrio, Bendiciano, Chiqui Y La Susi Esa, Miren, Martínez Salva, Montserrati, Luis, Madrid Amor, amor, amor Caballos, Locos, El Rosario Caballos, Locos, El Rosario Caballos, Locos, El Rosario ¿Cómo se llama? Sala, vete para acá Manita, Docho y Mira, Luz Para Piscos, Dash Para que le llaman, para parrantear Depresión, Locos Chicos, El Sello, Mar del Pato Niños somos sanos Y nos vamos a vender Niñas sin amor, Vanidosas, Peque Y la vaca, y la vaca Así baila Antopa, Nidalgo Activo Plus Canzanga, Exhalapa, Lapa Han pasado días Renor Borros Azteca Acurgo, Niños, Crash, Men Unos, Juan, Dos, Mar Cosa, M, Checo, Dulce, Toluca Publicidad, Magnífico, Martín, Guau Pérez, Luzi Niños, Sin Permiso, Famoso, Cerón Mi compadre Sonido Partenor De San Felipe del Progreso El famoso Partenor Saludo especial para él Y toda su gente Sus seguidores Boy 53 Mishia, Mishia, Guala, Guala Iván, Toluca, Chuna Los Mil, Habana De Alto Nivel Borrito, Fandama Yair Jimmy, Licenciado ¿Cómo, comadre? Para los latinos Estar Nos vamos con un tema Nada más Para despedirnos De todos ustedes Primas sonideras En el Gavancho Familia Medrán Barrio del Malle Pa' Pancho Locos Pa' mi compadre Du Bastante gusto Me da venir a Hidalgo Y siempre encontrarlo A él Y a toda su familia Doña Esther Aresvi Y el famoso Chuchito Ya mi ahijado Que próximamente Va a estar en Puebla En nuestros eventos Nada más Que nos levanten En el semáforo verde Y vamos a tener Rebendones De adeveras Allá en Puebla Y nuestros invitados De honor Serán Pachuca Toluca Y todos los estados Que han Apoyado al señor César Juárez Primeramente Dios Ya en un corto tiempo Vamos a tener ya La nueva normalidad San José del Rincón Lobito Zupaupa Angelitos Locos MK07 Eternamente Fantasma El Tiger El Coco Rubio En esta noche Que nos acompaña Para la banda De Guadalupe Y el Cachi Nos movieron El eco Licenciado Ahí está La banda de Guadalupe El Cachi 13 Chicos Locos Seguardo La banda burra OTL Chicos Recreativos Anaí Búscanos en Youtube Facebook Twitter Y Blogger Y Blogger Búscanos en Youtube La banda de Guadalupe